Así nacieron las huertas solares. Las huertas solares no son para producir electricidad. Son para comparar los diferentes tipos de placas fotovoltaicas. Por supuesto que toda la energía producida en huertas solares se vierte a la red. Sería absurdo no hacerlo. El problema era que, al igual que ahora, las huertas solares eran demasiado caras. El gobierno español de entonces tuvo una idea. Quería que las inversiones se realizaran conjuntamente con dinero público y privado porque, según dijeron, así sería más barato que si se hacía íntegramente con dinero público. La solución fue subvencionar el kilovatio hora producido con placas fotovoltaicas. Cada vez que un productor de energía fotovoltaica vendiera energía a la red, el gobierno añadiría dinero público a esa venta para que la inversión fuera rentable. Parece una buena idea. ¿No es así? Pero, recapitulemos un momento. El problema no era que las placas fotovoltaicas produjeran poca energía. Si fuera así nunca se hubiera invertido en esa tecnología. Las placas fotovoltaicas sí producen energía suficiente. El problema era que la fabricación de esas placas era muy cara y, por eso, la inversión no era rentable. ¿Por qué no subvencionar la fabricación, que es donde estaba el problema? No. Añadieron dinero al precio final de la energía producida. Cogemos un bien necesario que tiene un valor económico y, desde fuera, le añadimos dinero para dotarle artificialmente de un valor mayor. Eso tiene un nombre. Y ese nombre es... Especular. Y lo que es más grave. Especular con dinero público. En los siguientes años, los campos de España se llenaron de huertas solares porque las subvenciones eran tan altas que se habían convertido en una inversión mucho más rentable que cualquier otra. Muchos empresarios, muchos inversores y también muchos ahorradores se subieron al carro fotovoltaico. La mayoría de ellos pensando, equivocadamente, que estaban haciendo algo bueno para ellos, bueno para el país y bueno para el planeta, cuando lo que verdaderamente hacían era alimentar una burbuja especulativa. Todas estas huertas solares que brotaron como setas no eran como las primeras, en las que coexistían varias tecnologías diferentes que se estaban comparando. Todas las placas que se montaban en estas huertas solares eran clones idénticos, demostrando que sólo estaban ahí, para cosechar las subvenciones públicas. Si se hubiera subvencionado la fabricación de las propias placas, que era lo lógico, se hubiera podido ir reduciendo las subvenciones según bajaban los costes de fabricación, pero al subvencionarse la producción no se puede reducir las subvenciones sin que los inversores iniciales sean perjudicados. Tras estallar la crisis económica, los diferentes gobiernos redujeron y finalmente anularon las subvenciones a la energía fotovoltaica y los inversores descubrieron, de un día para otro, que sus inversiones ya no valían lo que ellos habían pagado. Incluso muchos ahorradores se encontraron con que sus ahorros estaban congelados en unas placas fotovoltaicas que ya no podían vender, porque no había compradores. Ahora el gobierno español ha sido condenado a una multa millonaria por vulnerar una norma internacional al eliminar esas subvenciones y se prepara para un aluvión de demandas judiciales que, nuevamente, pagaremos con dinero público y a la que, para mayor autoflagelación, no podrán consumarse los perjudicados españoles por tratarse de una norma internacional. Sólo los inversores extranjeros. Este es el proceso que se está empezando a reproducir en otros países. Llamativo es el caso de Chile. Lo más doloroso es que, durante todo este tiempo en el que se proyectaban más y más huertas solares, nadie parecía preocupado porque las placas solares no sean para eso, porque las huertas solares no son para producir energía, sino para investigar sobre su funcionamiento. Los criterios tecnológicos cayeron en el olvido sólo porque había dinero. Incluso los que eran conscientes de que estaban contribuyendo a una burbuja especulativa hecha con dinero público, olvidaron, convenientemente, todo lo que sabían sobre producción, transporte y distribución de energía eléctrica sólo porque había dinero. Y ni siquiera tenían la sensación de estar haciendo nada malo sólo porque había dinero. Las placas fotovoltaicas son para colocarlas en el lugar de consumo. Cada una donde se va a usar, no todas juntas en una huerta solar.